Era hace una vez un paraíso llamado país de los monstruos, era uno de los reinos secretos que existían en todo el mundo, el paraíso que la gente llamaba siempre verde, hoy en día se ha ido, fue devastado por el ejército imperial hace 20 años y ha desaparecido de este mundo, pensando en ese día Kumara de 9 colas se estaba perdiendo literalmente en la ira, debido a su falta de fuerza perdió a su madre y a su pareja, la gran madre es un monstruo que posee un poder comparable al de un señor demonio Sin embargo, es amable por naturaleza y definitivamente no es hostil a los humanos, un monstruo con buen corazón, de hecho al rey de la raza de los monstruos que es hostil a los humanos se llama rey demonio, era una fuerza distinta a los 10 señores demonios que también era una amenaza para los humanos, pero esto no tiene nada que ver con la ciudad de los monstruos La tribu de los monstruos es la tribu de los monstruos y los señores de los demonios son los señores de los demonios, y el rey demonio era solo un señor demonio cuya raza ni siquiera era conocida, pero los humanos, no para el imperio, la existencia de Kumara de 9 colas no estaba permitida Para mostrar el poder de su país a los súbditos del imperio, el país de los monstruos se convirtió en una víctima para dar un ejemplo a los demás La ubicación del país de los monstruos está junto en el límite del territorio de Kleiman, y las fronteras del imperio del este, escondido entre las tribulaciones de las montañas Gustav y el bosque del imperio Hay un cruce en el otro mundo, hay recursos del bosque, productos de las montañas, además de un clima estable, el paraíso de siempre verde no es su lugar para vivir, es muy cómodo No estaban al borde de la frontera, no pudieron evitar pensar que ese lado no sería atacado, un tratado privado de no agresión entre el señor demonio Kleiman y el imperio El actual estado de paz ha dejado a esta gente inconsciente de la crisis, de repente los soldados armados atacaron silenciosamente el país de los monstruos Los guerreros que custodiaban la ardea eran inútiles incluso si resistían y todos sus compañeros murieron La madre, la regeneración ante las 9 colas, también murió en ese momento A pesar de tener poder, la madre odia las peleas, aunque el oponente era humano, como podía derrotar a un soldado profesional que era particularmente bueno peleando Entonces Kumara de 9 colas definitivamente no olvidaría a ese hombre Se llama Kansas, lo recuerdo, él fue el enemigo que mató a mi madre y a todos los demás Kumara dijo con odio, el hombre barbudo con una sonrisa repugnante en su rostro era un enemigo odioso e incluso matarlo no satisfacería a Kumara A cambio de un pago de Kleiman, Kansas entrega al hijo menor de la bestia de 9 colas, Kumara, que fue capturado vivo Y todos los tesoros que había acumulado el pueblo se utilizaron para enriquecerlos Les dijeron a sus súbditos que habían eliminado la amenaza que representaba el país de los monstruos Y esta supuesta amenaza es en realidad acto delictivo autoridigido de su parte Para que todos supieran que el país de los monstruos es peligroso, trajeron a los resistentes cercanos y algunos comerciantes Para que todos pudieran ver a estas personas siendo brutalmente asesinadas Y los súbditos temerosos los consideraban héroes No fue nadie más quien reveló estas cosas que fue Kleiman Si Kumara de 9 colas odiaba a los humanos entonces su poder como monstruo aumentaría A medida que aumenta el aura del monstruo también aumenta el rango de ser una criatura mágica Precisamente porque la bestia de 9 colas era una bestia demoníaca muy valiosa Kleiman determinó que Kumara de 9 colas se convertiría en un guerrero en el futuro Afortunadamente Kumara sobrevivió como mascota Como Kleiman había esperado Kumara acumuló resentimiento para aumentar su fuerza Y también fue seleccionado como subordinado del ejército de Kleiman El purgar de uno de los 5 dedos Entonces fue un error de cálculo de Rimuru que la acogiera Fue allí donde recordó lo que era la felicidad y el contacto de los niños cuyas heridas de su corazón Justo cuando el enemigo resentido se reunió con ella Para matarte voy a destrozarte con todas mis fuerzas Kumara de 9 colas entre dientes a la espera de Kansas para llegar Relativamente ven a ver Kansas Incluso si el único que él se había preguntado dónde estaba el lugar no se inmutó Kansas es un soldado que sube un escalón a la vez El imperio practicaba el poderismo y este hombre era como un símbolo del imperio Subiendo a su posición actual en un par de puños No importa si haces algo malo este hombre es la encarnación del deseo de ser grande Incluso el asunto del país de los monstruos no era una excepción Y creía que era un comportamiento justificado lo que podía fortalecer su posición y fuerza Un pequeño sacrificio por la paz de la mayoría no merece la pena Lo que hace es un mal necesario y ni siquiera es culpable de ello Si bien es muy cuestionable en términos de humanidad la fuerza es incuestionable Si hubiera entrado en la batalla de las calificaciones seguramente habría sido seleccionado entre los 100 primeros La razón por la que no resultó así fue porque Kansas no tenía interés en unirse a la orden de la guardia cercana al emperador imperial Valoraba sus propios intereses más que su lealtad del emperador Rudra Lo más importante es tener un oficial en quien Kansas pueda confiar desde el fondo de su corazón Este es el mayor general Minuto Él y Kansas además de estar codo a codo eran hombres que valoraban a Kansas y lo promovían Quería que Minuto llegue a la cima de la legión y mantenga a todo el poder bajo sus órdenes Eso es lo que Kansas busca en la vida y él sueña con ese día Por lo tanto vio esta invasión como la oportunidad perfecta Cualquiera puede ver a los trapíes del Calgurio que fueron inevitables No Kansas cumplió con Minuto Con la intención de hacer arreglos en privado primero para que la gente dentro de la legión mecha Pensara en esa dirección Solo para salvar a los soldados generales que se quedaron en el laberinto y darles un favor Luego se puede crear una nueva facción pronto Para entonces Calgurio sería inútil Ríase de eso ¿Cómo se puede permitir que surja una idea tan ingenua cuando uno quiera subir a la cima de la legión solo poder por el político? Kansas se rió a carcajadas del jefe que nadie lo podía oír El siguiente paso fue buscar a los hombres supervivientes sin cambiar de rostro A medida que pasaba el día incluso Kansas comenzó a sentirse un poco extraño por la situación Y mucho menos el hecho de que el laberinto está lleno de bosques y desiertos donde no se ve ni una sola figura No solo eso sino que ni siquiera el objeto mágico estaba a la vista No importaba que piso fuera, estaba en silencio hasta el punto que era espeluznante No sucedía nada incluso si hiciera que uno se sintiera como un idiota por mantener una vigilia Por supuesto Kansas no tomaría esa pequeña cosa a la ligera pero su conocimiento previo del peligro no respondió por completo Lo que hizo que Kansas se sintiera aún más incómodo, bueno, parece que la intención no es descuidarse También es ahí donde han concentrado su poder de guerra en algún lugar La percepción de Kansas es abrumadora Él acertó, no esperaba ser recibido con una muestra de alegría tan grande Entonces me sentiré como en casa Si me disculpan hacer las cosas suficientemente de espíritu no sirve en Kansas Pensando que incluso si había una trampa y que simplemente destruyala Comenzó a correr con ganas de dirigirse al piso de abajo con un suspiro La velocidad era tan rápida que ni siquiera el viento podía mantener el ritmo Kansas se volvió loco todo el camino Puede moverse varios metros con solo pisar el suelo Solo para llegar a las escaleras en un instante Pasaron varias horas y algo apareció frente a este hombre Era la puerta de un vasto ocenario El estilo lujoso como si aportara una sensación de opresión al visitante Inmediatamente después la puerta se abrió silenciosamente y comenzó la batalla La belleza era tan hermosa que incluso la mujer más hermosa del mundo perdió la cara Con una sonrisa de advertencia en su rostro Que hizo que los escalofríos de la gente se pararan Kumara de nueve colas fue a saludarlo Sobreviviste ileso gracias a que te vendía Clayman Sobreviviste, gracias Yo misma te mataré El aura demoníaca se había aumentado aún más drásticamente Y Kumara rugió con estas palabras Como para hacerse eco de las palabras Apareció el mono blanco Para mostrarle a su oponente lo poderoso que era el jefe de las ocho sectas Comenzó a atacar a Kansas con palos en secución Es un monstruo que sobrevivió en ese caso Déjame mostrarte algo interesante también Dicho esto y sin ninguna acción preparatoria Kansas convocó a una criatura mágica Era un mono oscuro Un mono que abrió la piel de negro Era el sirviente de la madre de Kumara Y esto la enojó aún más El mono negro era también una bestia mágica con un buen corazón Kumara también tiene recuerdos de jugar con él Sin embargo el simio oscuro Que trajo recuerdos profundos Mostró una expresión feroz Y mostró su carmigo ¿Qué le hiciste? Al darse cuenta de que Kansas No tenía la intención de responder en serio Kumara se enfureció Mientras continuaba con su siguiente movimiento Conejo Luna Rata Negra Sal Las colas de Kumara Se convirtieron en una bestia demoníaca Eso hace que sea 3 contra 1 Una vez más El lado de Kumara Tuvo la ventaja Pero también Fue solo por un breve momento Sal afuera Conejo Mundo Rata Oscura No esperaba que Kansas Cooperara con Kumara Para convocar a los monstruos Incluso Kumara Se sorprendió por esto No esperaba que Tuvo Mocoso Convocara a 3 bestias con cola Parece que Klyma también Es bastante bueno En el conocimiento Kansas dijo esas palabras Aparentemente Dispreciando a Kumara Hay una razón por la que esa actitud Es tan segura Porque las bestias monstruosas Que Kansas convocó Eran más fuertes Que las de las 8 tribus Bajo Kumara Que dolor en el trasero El juego Se acaba aquí Tan pronto como se dijeron Esas palabras Kansas Llamó a más bestias mágicas De ninguna manera Incluso el tigre oscuro Y la serpiente oscura Son llamados Solo más fuertes Que la fuerza individual De cada uno Esa bestia mágica Bajo Kansas No es de extrañar La madre de Kumara Era una generación anterior A las bestias De 9 colas Y esos monstruos Eran sus fieles guardianes Habían 5 bestias mágicas Tan poderosas En ese momento Toda el aura Tranquila Y benévola Había desaparecido Y los instintos furiosos Se habían liberado Bloqueando a Kumara Frente a ellos En este punto Kansas Se consideraba un ganador No importa Cuanto hubiera crecido El joven zorro Kumara Solo había 3 bestias de cola Con máximo Que podían manipular Eso pensaba Después de todo Incluso la madre de Kumara Solo podía llamar A 5 bestias de cola Si era un zorro demonio Que había vivido Durante mil años Era una historia diferente Kumara Solo había vivido Unos pocos cientos de años Y Kansas No creía que pudiera Generar tanto poder Es por eso que Kansas Hizo correr la voz Con arrogancia Traicionarás al señor Demonio Rimuru Y vendrás a mi lado De esa manera Puedo perdonarte la vida El tono de voz Era menos que un regateo Y más como una orden Era seguro que ganarías Antes de atreverte A decir esas palabras Sin embargo Hubo un malentendido Fatal en Kansas Kumara De 9 colas Estaba furioso La sonrisa en su rostro Se hizo más profunda Y hermosa Era un tipo divertido Estoy seguro De que ha recuperado El sentido común Para hacerme enojar tanto Esta pregunta No necesita respuesta Kumara Liberó a todas sus bestias Con cola El resto de sus hombres Las 8 cestas Los que aparecieron Fue Un tigre de fuego Y 8 bestias mágicas Presentes Inmediatamente después Se produjo un enfrentamiento De 8 contra 5 Las 8 cestas Eran los 25 términos De números Pero los oponentes Eran todas bestias De élite Que habían servido A la generación anterior Durante largos años Existe una discapacidad De la capacidad De la magia acumulada Lo importante Es la diferencia De experiencia Los simios blancos Y otros no eran débiles Pero Esas bestias demoniacas Oscuras Eran lo suficientemente Fuertes Como para cambiar La ventaja En números Con el paso del tiempo Las 8 colas Comenzaron a tomar La delantera Y aún así Kumara no se rindió Observó la apariencia De Kansas Y lo que siguió Fue En que notó algo Cada una De las bestias mágicas Convocadas por Kansas Era fuerte Y el único Que sigue siendo racional A pesar de completa Pérdida de memoria Frente a las instrucciones De Kansas De reaccionar rápidamente Se produjo nuevamente A las 8 sextas Por otro lado Al vencer a Kansas Que estaba a cargo De la orden Kumara Tuve la oportunidad De ganar Y aún hay arma Asesina de este lado De Kumara Todo lo que se necesita Es que las 8 sextas Regresen a sí mismas Y se conviertan En lo que deberían ser Kumara pensó Que ganaría en Kansas Por lo tanto Kumara No entró en pánico En absoluto Si no canalizó gradualmente La situación de la batalla Y luego Miró el lado de Kansas Este lado parece estar bien Pero está al borde Del punto de ruptura Kansas Había provocado Las bestias mágicas Convocadas Incluso al final De su muerte Les había dejado El deseo De atacar a Kumara Estas bestias mágicas Eran todas poderosas Incluso desataban Todo tipo de poderes Pero Kumara No se inmutó Y siguió batallando Hasta el final Su voluntad Se había vuelto de acero Vio a su madre Y no pudo salvarla Estaba atrapada allí Justo a las bestias Y era un títere más Esta es la Kumara De nueve colas Poseedor de una belleza seductora Unida a la generosa Voluntad de acero Hasta el punto De la frialdad Todavía pienso Que lo he perdido Pero no lo extraño Sabía que la muerte Era irrevocable Así que No seguir siendo llevado Es el punto A pesar de perder El país de los monstruos Kumara actual Tenía un hogar El que regresar Para evitar Que se le quitara Esta casa Eso era lo más importante Para la Kumara De esta manera También Quería darles a todos Una oportunidad de venganza Perdóname De esta manera Kumara Se vengó con éxito Su madre No pudo ser revivida Pero Había encontrado Su dignidad Este incidente Hizo que el corazón De Kumara Se alegrara Y sonrió Desde el fondo De su corazón Vamos chicos Se viene lo bueno Siguen estos videos En la batalla del laberinto Así que ya saben No les tengo que decir Que hacer Más que Comentar Y dar like Para que estos videos Lleguen más lejos Traeré otras novelas Por favor Cualquier acontecimiento De todas las novelas Que ustedes lean No importa cual sea Mándenmelo al Discord Ahí con el link En la descripción Me inscriben al Discord O Me dejan un comentario debajo Así que ya saben Nos vemos en la próxima Si les quiere Y hasta la próxima See you more